La firma de moda Vercrombie & Fitch, conocida por sus llamativos dependientes, ha sido la cantera de muchos actores y modelos que hoy en día ocupan las portadas de revistas de medio mundo. Actores como Aston Kacher, Channing Tatum o James Crawford fueron modelos de algunas de las campañas más famosas de la marca y posaban series presumiendo de torso con unos boxers de Vercrombie. La casa también ha contado entre sus empleados con el actual ángel de Victoria's Secret, Miranda Kerr, que comenzó aquí como modelo. También la ganadora de los que la mejor actriz de este año, Jennifer Lawrence, posó para Vercrombie. Y es que aunque hasta el momento está inmersa en su prometedora carrera como actriz, lo cierto es que la hemos podido ver en varias campañas publicitarias. Vercrombie & Fitch ocupó hace unas semanas las portadas de varios medios de comunicación, cuando su consejero delegado declaró que no hacen ropa para gordos ni para chicos que no estén a la última. Y es que afirmó que son una marca excluyente, que quieren que sus tiendas se llenen de gente guapa. Vercrombie & Fitch